¡Gracias por ver el video! Pero bueno, esto le va a llevar por lo menos un par de semaneñas a recuperar la normalidad ¿El resto bien? Sí, el resto bien, sí, todo el mundo con normalidad, esperando a que llegue Travis Como sabéis está afuera, pero el resto bien ¿Cuánto esperáis el regalo de todos? Mañana, por la mañana ¿Se le da tiempo para estar con vosotros? Sí, 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 sí ¿Ponió niños y cómo sigue mejorando? ¿Están más cerca de volver? Bueno, pues está en un proceso de, bueno, pues un tratamiento nuevo Que han iniciado hace unas semanas Pero nada ha cambiado respecto a que todo aquello que sea evitar la cirugía hay que probarlo Y ahora mismo, pues están en ese punto Un tratamiento más conservador Que creemos que puede ser efectivo Pero, bueno, es cuestión de tiempo ver si llega, ¿no? Y es suficiente Probablemente está un poquito mejor Pero bueno, lejos de poder volver, ¿no? No sé, yo creo que eso también es un poco la que se pone uno Está claro que es una victoria importante Y a nivel de clasificación también es una victoria importante Pero bueno, me parece que lo decía Pavel estos días, ¿no? Tenemos que seguir compitiendo, tenemos que seguir peleando Y además que los objetivos se consiguen cuando se consiguen No cuando casi se consiguen Entonces nuestra obligación es competir y mejorar y mejorar Y seguir mejorando Que aún nos queda mucho margen de mejora Y luego ser responsables conforme a la afición que tenemos El club que nos paga, etcétera, etcétera Está claro que ganar es por fin poner fin a una racha negativa Pero bueno, ya se acabó, ya se quedó allí en el lunes Y ahora tenemos un partido este sábado, ¿no? Que tenemos que afrontar Y además es un partido complicado ¿Está quizá en un mucho mejor momento de un lunes? Sí, está en un momento muy bueno Muy bueno, muy bueno Una plantilla tan grande o tan larga Y de tanta calidad como la de Málaga Bueno, pues ahora ya solo compiten Por la Liga Están compitiendo por ser cabeza de serie En los play-offs, ¿no? No hay que olvidar que En los últimos dos años No se han clasificado para play-offs Y yo creo que están muy centrados en ese objetivo Ser cabeza de serie Y los resultados de su estado de forma están ahí, ¿no? Como han ganado a Vasconia O como han ganado en Zaragoza, ¿no? Están ganando con una autoridad muy grande, ¿no? A la altura del equipo que Siempre se le presupone a Málaga, ¿no? Pero tú eres de Cádiz, ¿no? Dicías, ganaron en la cancha de Cádiz Sí, con autoridad, ¿no? Hace poquito cayó el Barça allí, ¿no? Y ellos han ganado, pero han ganado bien Además, ¿no? Jugando muy bien, con mucho criterio La verdad que es un equipo que hace muy bien Todas las cosas de intensidad, velocidad El equipo que mejor rebotea de la liga En el tablero contrario, ¿no? Para mí el equipo que mejor corre Porque tienen mucha gente para Para conducir el balón Tanto exteriores como interiores Pero luego además se ocupa muy bien las calles Finalizan todos Los sus pivots son Francamente alécticos y rápidos Un equipo que Todo lo que tiene que ver con la dureza La intensidad y estas cosas Que lo hace muy bien Lo hace muy bien Bueno, ahí está, ¿no? Su clasificación Decías que es el equipo que mejor corre de la liga, ¿no? ¿Cómo invitamos que corre? Bueno, pues No solo es tarea del balance defensivo, ¿no? Que es lo que siempre nos viene a la cabeza Ser buenos en el rebote de ataque Pero fundamentalmente No perdiendo balones, ¿no? Porque ahí sí que son demoledores Si tienes pérdidas de balón Ellos las castigan con una bandeja O con un triple de Turson, Durtarson De cualquiera de ellos, ¿no? Yo creo que ya no es solo tarea De esa propiamente dicha El balance defensivo Sino nuestro ataque Nos tiene que ayudar a controlar su contraataque Bueno, pues A primera, intrínseca Somos profesionais Estamos a traballo Hay un público detrás de nos Hay un clube que fañe unos esforzos enormes Detrás de nos para pagarnos Eso ya Como valor na mili, ¿no? Que se decía Eso es Si ou si Pero que además Dicía yo antes O teu compañero As cousas conseguense Cando se conseguen Non cando casi se conseguen Entonces nos temos que Seguir traballando E non é o mesmo Finalizar E non é o mesmo finalizar Nunha posición Que na outra Por prestigio Primeiro E logo Económicamente Tambén Como ben sabedes A clasificación Despois implica Unha serie de premios Temos un montón de motivos Para seguir motivados Unicaja ¿Es un equipo que ha evolucionado mucho O que é un partido De la primera O que está aquí? Cando menos Es diferente Porque Aquí Pois non jugou Carnes Medley Por ejemplo Me falta otro jugador Que jugou aquí Que non jugou aquí E que ora está E se me ha ido O santo ao cielo Pero Pero lo diré Porque les cambiaba Mucho Les cambia mucho La forma de jugar Carnes Medley Que é o su cuatro puro Están jugando con él E con Carlos Non está Non está Rafa Dragic acababa de salir De unha lesión Prácticamente Creo que en ese aspecto É un equipo diferente E nosotros Tambén somos un equipo Moi diferente Al que Al que jugou aquí Pero Yo creo que lo bueno Que tienen os equipos de plaza É que de principio A fin van creciendo Van creciendo Van creciendo E conforme chegue Al final da temporada Están mejor Lo decís Algunos de vosotros Hoy Están en su mejor momento En los últimos Años Y eso non é fácil Sobre todo Compitiendo Con un equipo Como é o Barça Por esa Plaza que te dé Ventaja Para jugar Los play-off Yo creo que han evolucionado Muy bien Que todo el mundo Ha encontrado su rol Que han sabido Bueno Pues distribuir Los papeles Y ahora lo tienen Pues muy claro Y los focos Pero sobre todo Yo creo que El espíritu Del equipo Construyen todo Desde un trabajo Defensivo Excepcional Desde el rebote Desde el contraataque Y desde el uno contra uno Y ahí son Son francamente buenos Hablas en las últimas semanas De faltar Lo de acierto Bueno Las cosas que tenían que ver Como comentar Sí Quizás respecto al partido De Valladolid Lo que más Margen de mejora Es el aspecto defensivo Bueno Si no No fue nuestro partido Más brillante Defensivamente Sin duda Pero Yo creo que también Ahí ayudó El equipo contra el que jugábamos La batalla Ofensiva Era A ver quién se impone Así nuestros Pivots Jugando de pivots De espaldas al aro Que me parece que hicimos Bueno Todos hicieron por encima De 10 puntos Cerca de 60 puntos Vinieron desde ahí De posiciones Muy 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 cercanas al aro O Sus no pivots Jugando de De fuera Dentro No Como es O Mari Johnson O como era Mac El único que Bueno Manzano Que también nos Nos hizo un triple El único pivot Pivot No Que Que jugaba Digamos De espaldas Era Jarito Paulos Esos tres Es que también En un momento puntual Del partido Nos hicieron mucho daño No Drenovats Hay una fase Del partido Que Que prácticamente Cada acción Que el balón Le llegaba al poste Pues era falta O canasta Entonces era ver Quien imponía Ese Bueno Esas características Porque al final Tú te tienes que adaptar A lo que tienes Como Como entrenador Los jugadores Que tienes Y bueno Si no llegas a lo mejor Por aquellos dos triples De Anjusic Pues hubiéramos tenido Una victoria Más Más solgada Más 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 tranquila No Al final Cayo En ese Caro cruz Que en este En este caso Salió cara Para Para nosotros Pero si es cierto Que Tenemos que mejorar Aspectos De Defensivos Desde el último Partido Pero Valladolid Era un equipo Que nos Hacía daño Porque Nosotros Nuestros Pivots Pues no estaban Tan incómodos Defendiéndolos Fuera Como pueden ser Otros jugadores Más interiores